¡Ey yao! ¡Ey yao! ¡Ya lo saben! ¡Rap Récord! ¡Como es! ¡Conini! ¡Ja! La calle no calla, para Castellan está ahí la, la calle no calla, ¡no! La calle no calla, para Castellan está ahí la, la calle no calla, ¡chicos de repente una frega está allá! La calle no calla, ¡no! 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 La calle no calla, ¡y yao! Ok, Rap Récord, ¡el Inis! ¡Bien! ¡Bien! ¿La calle qué? Música como gasolina para el alma, ¡yeah! ¡Yeah! Si miras atrás ya nada queda, si enamora el rap yo no sé qué será Sigo en esta escena quemando lo que queda, cantando lo que esperan Gran dolor que acumula esta agujera, que quema y quema Que por mucho que lo entente no hay manera, siempre tengo quien me tiente y desespera La letra espera, la voz seca, me calmo la acera y si te digo que te quiero No quiero a otra, poco en contra, fiel a mis patriotas Al que date más y ponme otra, otra vez la verdad en contra Volví a caer y a reírme de los que dicen que lo bordan Esto es la OBI, luz y sombra, mi banco, mi gente, mi boldam, a mi bola Mi obra es una droga que me hace volar, evadirme de este mundo, dime que te vas A todos los que perdimos, hacen por ellas, fluyen las ideas, fluyen los problemas A todos los que esperan nuestra nueva mierda A todas las mentiras, a todos esos que cada día firman muertes por banderas De quien te fías, falla Porque no supe hacerlo de otra manera Porque vi talento y por ello tiré mi vida Porque llegó el momento y el lamento fue por nuestra envidia Porque estamos dentro y los crónicos nos consideran familia Maderos, carteles, banqueros, fiscales, euros, frados nacionales, chavales Valores marginales, unos cuantos vales, sobre escenarios o instrumentales intutales Todos los que se merecen, pero engañar ya nunca se dejen Bajen, de la parra y no intenten, no, si no lo sienten Estos llenos que te acorde, corran pleco para el arte Y te falla pa' calentarte, arden Izquierda y derecha saben muy bien que aquí no da, pero la ven Su conciencia, su conciencia, su conciencia, su conciencia Su conciencia, su conciencia Dejándome la piel, me quieren joder, no saben perder Perdí mil cosas pa' vencer, no quieren saber, no quieren ver, ni reconocer Cuando cojo el micro, eso se ve, fe, desde que empecé, peleé por ser Hoy sé que no voy a caer, eso fue ayer Cerré los ojos para ver, comencé a creer Tengo mucho que decir y más que defender No lo puedes entender, pero es así No podría comprender mi mundo si no estuviese aquí Me levanto y pongo music, I know what I need Cogiendo impulso, solo dime quién lo puso Usa un solo corazón para escribir No busco ningún otro sitio que no sea ahí Sabes lo que necesito, así que dale al play Rogándonos para no pensar Somos los cielos de tu copa cuando se te empieza a aguar Ojos llorosos al bañarse el mar Lo siento chica guapa, solo vine a molestar Rogándonos para no pensar Somos los cielos de tu copa cuando se te empieza a aguar Ojos llorosos al bañarse el mar Lo siento chica guapa, solo vine a molestar Lo que cuento cuando dejo de buscar es Gente que no para de drogarse Para no pensar y es cuando empieza a ahogarse Cuando empieza el mal, cuando las ideas hacen daño Veneno y magia, lo segundo se va con los años Quiemando lo que queda, solo queda dar las gracias Dime qué decías, días de agonía Cerrando la hemorragia y a veces la mirada fría Salgo de casa, tú que miras Al final vais a acabar con mi alegría, yo no soy así Hoy quiero vivir, quiero ser feliz Pero no es fácil, le afilo la punta de mi lápiz Al filo del fin con mis rappers En un min, te demuestro lo que sabes Y desde el inicio, recuerdos imborrables El Lanchel, Maher, Inix, Rap Record La calle no calla Suenan tus oídos pa' que vidas vaya La calle no calla La calle tiembla en cada paso Sentado mirando a la pared Nunca quise hacerles caso Ya no sé qué hacer, lo hago por placer No te cuelgues la medalla No busques sin conocerme Tercera maqueta Calentando la V, dime quién lo mueve Tú quieres más suave Yo le voy a dar los baffles Que suene el reggae entre tu labes La calle no calla, ya se entiende, no se apaga Si yo fuese tú, no me la juzgaba Jugase Dios, me encanta el boom Dispérsense, sé bien lo que quieres tú Nada, a buenas mi cremas, a malas te cagas Historias y dramas, historias tan llamas Recuerda bien el nombre, tú como te llamas Con decoración a un corazón que no se apaga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video